Rusia oficialmente en default. Salvo un milagro, todo hace indicar que la economía rusa ingresa a una etapa de crisis a partir de las sanciones impuestas por Occidente a raíz del conflicto en Ucrania. El domingo 26 de junio, Rusia incumplió con los plazos de gracia que le concedió Occidente para pagar una deuda de 100 millones de dólares, equivalente a 93 millones de euros, incurriendo oficialmente en default. Entretanto, vocero del Ministerio de Finanzas de Rusia sostuvo que pagaron con divisas y por adelantado. Tenemos más detalles de este desencuentro que también afecta a los bolsillos de los inversionistas occidentales y quizá también el de usted. El próximo informe será analizado aquí en RBC, Voz y Alma de Latinoamérica. RBC, Voz y Alma de Latinoamérica Los inversionistas occidentales esperaron hasta el 27 de mayo pasado para que Rusia honre su compromiso. A partir de entonces se le concedió 30 días de gracia para recibir los pagos de los cupones de los bonos en dólares y euros. Vencido el plazo, los rusos no habrían pagado. Deudores y acreedores se enfrascaron en explicaciones. Mientras Moscú se opuso a la designación de default, operación que está a cargo de las operadoras de riesgo, Moscú dice que si pagó, ya ha entregado fechas y cifras. No es la primera vez que Rusia incurre en no pago de la deuda pública, pues durante la crisis de 1998 se afectaron los bonos en rublos. Sin embargo, la deuda externa no cayó en default, pero sí se declaró una moratón. La calificadora de riesgos, Bloomberg, afirmó que Rusia ha incurrido por primera vez desde 1918 en una suspensión de pago. El periodo de gracia expiró el pasado domingo 26 de junio a las 23.59 horas y según la agencia Reuters, el día lunes los bonistas todavía no habían recibido el dinero. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que dicha afirmación no tiene fundamento legal, pues Rusia pagó en mayo pasado con divisas. También refirió que estos fondos fueron retenidos, supuestamente por el Tesoro de los Estados Unidos y no entregados a los tenedores de bonos. Ese ya no es nuestro problema, concluyó. Los 12 eurobonos tienen vencimiento en 2026 y 2036. El Ministerio de Finanzas de Rusia indicó que el mismo día 27 de mayo pasado fueron pagados 71.25 millones de dólares por los bonos que vencen el 2026 y 26,5 millones de euros por los bonos que vencen el 2036. La agencia Interfax, con sede en Moscú, dijo que los pagos fueron hechos por anticipado el 25 de mayo, cuando Estados Unidos le permitía a Rusia hacer frente a su deuda externa en dólares. Rusia dice que cualquier incumplimiento es artificial porque tiene el dinero para pagar sus deudas, pero dice que las sanciones han congelado sus reservas de moneda extranjera fuera de Rusia. Hay dinero y también está a nuestra disposición a pagar, dijo el ministro de Finanzas ruso Antón Siluanov. Además calificó como una farsa la etiqueta de impago, mientras calmaba a los rusos sobre un supuesto impacto en su economía. Esta situación, creada artificialmente por un país hostil, no tendrá ningún efecto en la calidad de vida de los rusos. Pero Blomberg insiste en señalar que los acreedores no han recibido el pago. Las cadenas de noticias occidentales señalan que Moscú no ha podido hacer el pago de los intereses de los bonos debido, entre otras razones, a las sanciones impuestas por Occidente. Según medios occidentales, Rusia ya estaba en quiebra parcial desde el mes de abril, cuando abonó en rublos una deuda cuyo pago debía realizarse únicamente en dólares. Lo cierto es que los tenedores de bonos no han visto pago algún. Y la pregunta del millón es, ¿dónde está ese dinero? Antes de iniciarse el conflicto de Ucrania, Rusia tenía aproximadamente 640 mil millones de dólares en divisas y reservas de oro, gran parte en bóvedas del extranjero, pero actualmente están congeladas. Entretanto, se teme que el default a Rusia pueda agravar la ya de por sí agudizada crisis internacional de precios en el mundo. No obstante, el problema lo tienen ahora los rusos que ya conocen bien estas peripecias. En la década de los 90, Rusia le debía dinero a medio mundo. Con el fin de reestructurar su deuda, el gobierno de Boris Yersin negoció con tres grupos de acreedores como países agrupados en el Club de París, los bancos comerciales que se unieron en el Club de Londres y las empresas del Club de Tokio. Por entonces, Rusia logró reestructurar su deuda y firmar acuerdos con los Club de París y Londres por 67 mil 300 millones de dólares, suma equivalente al 70% de su deuda externa. Pero quedó pendiente lo del Club de Tokio, que como todo el mundo sabe, deuda que no se paga sigue creciendo. Por otra parte, el año pasado la deuda pública de Rusia fue de 255 mil 488 millones de euros, equivalentes a 302 mil 218 millones de dólares. Es casi una montaña rusa en deudas. Esta es la señal de RBC International Network. Recuerda darle like al video. Si usted quiere estar mejor informado, suscríbase hoy. Si quiere ser notificado cada vez que estrenemos un informe, activa la campanita. Apóyenos a través de Paypal, arroba RBC Internacional, para que nuestra voz se fortalezca y siga creciendo con ustedes. RBC Voz y Alma de Latinoamérica